tenemos una línea de tiempo los ingleses son muy de poner líneas de tiempo si te ponen el presente aquí, now ahora entonces, el presente continuo es algo que estuviste haciendo durante un tiempo del pasado y que ya terminó y el pasado simple es algo que ya terminó en el pasado por ejemplo, pues está aquí por eso ellos lo usan junto para indicar que se está produciendo una acción en el pasado y que algo lo interrumpió vamos a ponerlos dos por separado I saw The Amazing Spider-Man 2 yesterday yo vi Spider-Man 2 ayer la vi terminó se acabó y ya está I went to Estepona last year yo fui a Estepona el año pasado vale se acabó tuve de vacaciones allí tuve lo que fuera y se acabó pasado last week last week I had three exams la semana pasada tuve tres exámenes los hice acabó pasado simple vale yesterday yesterday I was five hours studying ayer estuve estudiando cinco horas es algo que pasó ayer pero es algo que se desarrolló en el tiempo en el pasado estuve cinco horas seguidas desde que empecé hasta que terminé pasado continuo vale ahora ¿cómo combino los dos? voy a poner el ejemplo este es el ejemplo I was having a bath me estaba duchando when you called me no ponerme de call phone yo estaba tomando un baño tú empiezas a tomarte un baño te metes en la ducha y no te sale corriendo no te sale corriendo oye no tú te metes que se la sale te pone ahí un ciguita las velitas te relaja y eso es un periodo de tiempo ahí vos sabe y no pasa y de pronto cuando estoy más tranquila ahí así en el baño me llama me interrumpe pasado simple interrumpe el pasado continuo es algo que pasa puntualmente en el pasado la llamada telefónica hace pi y corta lo demás otro ella estaba estudiando matemática cuando su madre call her to eat la llamó para comer está estudiando matemática 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 ¡Niña! ¡Bájate pa' comer! Digo, bájate pa' comer ¡Pum! Pasado simple ¿Vale? Y ya te iba a sacar papelito mágico